Guaquillo me encuentro un poco triste por no decirte deprimido Escucha mi propio dilema o hasta cuando tu mismo problema Mi patria se derrumba y ya sabemos de quien es la culpa No vale la pena seguir señalando a todos esos falsantes Estamos secuestrados en nuestro propio territorio La calle es en dos manicomios, odio, ya me parece que llevo el demonio Quien paga por tanta masacre y aunque nadie me calla asume tu falla Mi país es tierra donde nace el sol Pueblo en que la música renace en su canción Sublimación es donde la mujer es su mayor admiración Esto es un secuestro y solo se espera la frustración Giramos en tono a la política sin razón Y yo sé que esta composición nos trae la solución Es solamente mi sentir expresado en una canción Si quieres tómalo déjalo es de corazón Al fin y al cabo igualito me tildarán de vago Y eso es precisamente lo que hago El malvado niga civilismo Solo quiero, solo quiero, solo quiero Mi país es tierra donde nace el sol Pueblo en que la música renace en su canción Sublimación es donde la mujer es su mayor admiración Venezuela es un país donde el amor Donde vivir es la pasión Donde vivir es la pasión Es frenesí de una esperanza Sus campos, su verdor Y su calor Marcos que la gigantan Mi vida Por ti doy Mi canción Y Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor En mi país ahora se escucha Puro bla 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 A ver quien ofrece más Amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor